Solo unos cuantos en mi plano mental de lucho Sola y fronteras en el papel Solo unos cuantos en mi plano mental de lucho Sola y fronteras en el papel Sé que provojo morbo máximo Cuando vuelvo al ejercicio con un clásico El fruto de mi sacrificio, el verso mágico El precio del CD es simbólico Mi grupo es sencillez y seriedad Y los propósitos, la vida es fluir Como estos pensamientos que tratan de huir De una mente acostumbrada a sufrir Es mucho tiempo para darle al coco Llamadme enloquecido, putas, nadie nace loco Yo persigo lo imposible Describo la belleza con un verso Mi estilo es increíble Solo unos cuantos en mi plano mental de lucho Solo unos cuantos en mi plano mental de lucho Por favor, necesito el tiempo de lucho No te perdure De una mente hasta la mitad No te perdure No te pierdas 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 Solo hay fronteras en el papel Solo unos cuantos en mi plano mental He dicho Solo hay fronteras en el papel Solo hay fronteras en el papel